así pasa el tiempo exacto sí totalmente y luego la televisión y calle 7 fue como tu última estuve en salta si puedes y mi última aparición fue en así somos para el estallido ahí estuve trabajando tres meses hasta que terminó así somos y fue por el estallido y la pandemia cuando empezó el tema de la pandemia y chau no estuve compartí algunos días con kenita larraín estuve con eva gómez que era la animadora claro que es maravillosa que más con quién más ahí no me acuerdo no me quiero la madrid y no me quiero olvidar de nadie porque ellos eran dios la cara de un crack la verdad maravilloso compartir con él la verdad que es un aparte es un tipo muy generoso ya eso a mí me pasaba yo teníamos algún tema y yo era súper mal como matea estudiando el tema todo y claro él siempre le dan la palabra y tenía la posibilidad de extenderse un montón me decía eliana tú qué piensas como que me da la posibilidad de hablar un montón y eso en televisión siento que son los menos entonces cuando es una persona tan generosa al lado está bueno igual la gente siempre quiere figurar sí 100% sí 100% aparte yo soy muy tranqui o sea yo no me voy a poner a hablar encima de nadie entonces claro se da esa cosa en televisión que tenés que ser como un poco más cara dura estuve muchas personas a lo largo de todos los programas que estuve alguna vez que fueron muy buena onda conmigo estuve en intrusos también y julia vial es un sol de persona rené naranjo es un divino también como que siempre he tenido suerte de compartir con gente muy generosa y muy buena pero y no me pasa eso no me quiero olvidar de nadie después claro esa persona está en la actualidad que tiene contacto con ella mira cuando los veo tengo buena onda quizás no tengo tanta cercanía con rené naranjo me pasa que es muy amigo de una muy buena amiga mía que es el este jiménez que es abogada que es la abogada de este santuario de hecho ya pero pero siempre que los veo siempre tengo buena onda con que evita la rain también por ahí no soy tanta cercana pero cuando me la cruzo en cualquier lado la adoro si buena onda si totalmente bueno yo estuve encerrada en pelotón con fede no conmigo claro pero hizo todo para que en el cumpleaños de ellas nos podamos volver a juntar siempre ha sido muy buena onda la verdad